Hola, gracias por sintonizar el canal. Yo soy Roy Reyes, el canal es El Capitalista. Hoy quiero dar un seguimiento a lo que hablé el episodio pasado que era referente al dólar y la inflación y el precio del oro con respecto al dólar. Quiero dar una actualización de eso un poquito y luego al final quiero mostrar cómo, una manera de comprar oro y plata físicos. Eso porque muchos me lo han preguntado. Si quieren saber de otras cosas, por favor pongan en los comentarios y yo trato de hacer un video acerca de eso. Entonces, primero, quiero hablar de qué es Quantitative Easing. Esto en español se traduce un poquito extraño. Flexibilización cuantitiva. Y básicamente, eso es lo que es. Los bancos centrales lo que hacen es ir y compran bonos y otros activos para poder inyectar dinero a la economía, para estimular la economía. Entonces, eso lo están haciendo los Estados Unidos y lo están haciendo muchísimos otros bancos centrales alrededor del mundo. Entonces, la Reserva Federal de los Estados Unidos, que no tiene nada que ver con el gobierno. El nombre parece que fuera algo de gobierno, pero no tiene nada que ver. Es como decir el FedEx, que son los que mandan los paquetes por correo. Ellos son una empresa privada también. Entonces, el Federal Reserve es básicamente el banco de los bancos acá en Estados Unidos. Como dije, no genera nada. Lo único que hace es que genera dinero del aire y se lo presta al gobierno y se lo presta a los bancos comerciales a un interés. Entonces, ellos compran bonos y compran otras tesorerías. Increíblemente, algo que no había pasado antes, ahora han comprado, inclusive, préstamos de casas a los bancos. Entonces, han comprado hasta un trillón de dólares, fue el número que vi, en este tipo de préstamos. Entonces, a los bancos. Ok, entonces, veamos acá este website. Entonces, aquí lo que está diciendo es que el Fed, que lo que hablé antes, el Federal Reserve, está comprando, vea, 41 billones al día. Es increíble esto. No puedo creerlo. O sea, pensé que era un error, eh. Y Quantitative dice, no sé, esto de los bancos centrales comprando y poniendo activos en su lado. Eh. Está fuera de control. Ve el rojo acá, que es de los Estados Unidos. Y aquí, en este año, se ha disparado, mira, exponencial. Y aquí está siguiendo el Banco de Japón y está siguiendo el Banco Central de Europa. Aquí, eh. Lo ves subiendo. Increíble. Ah. Entonces, aquí también hay un gráfico del G7, ¿verdad? Que es también el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, el Banco de Canadá. También acá, miren, eh. 1.4 trillones en marzo. Solo en marzo. Vea, vea, qué cosa más increíble. Bueno, y ahí sigue hablando, ahí, de los billones por día que están comprando. Y lo que está pasando en Japón, que está fuera de control. Bastante preocupante. Ok. Entonces, recomiendo que vean ese website ahí de Bloomberg, eh. Para que sean una idea. Bueno, ya vieron, eh, que este Quantitative Easing, ¿verdad? Está fuera de control. Ah. Y a mi parecer, va a generar una inflación, eh, muy alta. Pero bueno, eh. Lo otro es el mercado de valores. El mercado de valores está muy inflado ahorita. Y eso es lo que está pasando. Hay gobiernos como los Estados Unidos que están dando paquetes de estímulo. Eh. Ya se dio uno, eh, hace meses. Y, ah. Y ahora los demócratas, eh, quieren dar uno, eh, otro, que es 2.2 trillones de dólares. Los republicanos, eh, eh, quieren bajar eso, eh, porque creen que es demasiado. Pero el punto es este, que compañías están recibiendo ahorita, eh, eh, préstamos de bajo, muy bajo interés y están recibiendo dinero también del gobierno. Ahora, normalmente uno dice, pues, chica, la empresa va a meter eso en equipo, o en investigación, o en contratar gente, ¿verdad? Pero, o guardar el dinero para cuando los momentos vienen difíciles. Pero ¿qué es lo que pasa? No guardan el dinero, porque dicen, no, de por sí el gobierno me va a salvar si hay un problema. Y lo que están haciendo más bien es ahorrando ese dinero y comprando sus propios acciones, sus propios stock. Entonces, el dinero de las acciones, de los stocks de ellos sube artificialmente. Eso en un tiempo fue ilegal y muchos creen que inclusive en las, en la gran depresión de los 30, parte fue por eso. Entonces, tenemos compañías que están subiendo el stock, eh, preso el stock, y uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Y, y eso es lo que vemos hoy día. El stock market está altísimo y, eh, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque hay un gran desempleo, las empresas no están vendiendo lo mismo, etc. Entonces, yo sí creo que, este, el mercado en un momento se va a caer. Ahorita está sobreinflado. Hay un indicador que es sobre lo que vale la empresa y realmente vale el stock. A ver si está sobrevaluado, ¿ok? Es como si yo iba a comprar esta camisa, ¿verdad? ¿Esta camisa cuánto cuesta hacerla? ¿verdad? Cuesta, no sé, digamos que 3 dólares. Entonces, yo, o sea, yo no voy a pagar más de, no sé, 10, 12, 15 dólares. Pero si me dicen, no, esa camisa vale, 100 dólares, yo le digo, usted está loco. Ok, con los stocks es igual. Están sobreinflados y eso es un problema. Ok, entonces, eh, ¿qué es lo que se puede hacer? Como dije antes, no tener dinero en el banco, eh, si es mucha cantidad, estás perdiendo. Lógicamente hay que tener ciertos meses ahí de respaldo y todo, ¿verdad? Pero si tenés mucho, entonces estás perdiendo, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Igual, si tienen bonos del gobierno, deshágase de eso de alguna manera. Eh, entonces, una de las formas que había hablado era con oro y plata físico, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver en un momento. Ah, lo otro es, o comprar casa, si tenés bastante dinero, comprar una casa y alquilarla. Puede ser en lugares como Florida, que se pueden alquilar en Airbnb, bastante bien, que es para turistas, por día o por semana. Si eso te interesa, ve el link que está abajo. Ok, si estás en el stock market, tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, como, como, como dije, yo creo que va a caer, cayó en marzo un montón, entonces, eh, si, si, si estabas, eh, 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 viendo el stock market, es el momento perfecto para comprar, viene posiblemente otro momento perfecto para comprar, cuando está abajo. Y es en el, el cambio, si hay un cambio presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, si entra Biden, estoy casi seguro que el stock market se va a venir bastante abajo y luego se va a recuperar. Entonces, ese momento es el de comprar. Ah, y, eh, ¿cuáles son las razones? Porque ya he dicho que a subir impuestos, eh, normalmente bien, meten más regulaciones, eh, para las empresas, eh, especialmente para empresas de petróleo y ese tipo. Y, este, también cae, otra cosa que caiga esa espalda, es que hay un plan, eh, que no, no han dicho, se lo van a implementar, pero, pero si lo hacen, eh, va a requerir trillones de trillones de dólares, he visto números hasta de 100 trillones, que no sé si eso está volado, el punto es, que es dinero que va a generar el gobierno otra vez del aire, dinero que no existe, echándole agua a la sopa. Entonces, eso causa mucha incertidumbre, ¿verdad? Y, la gente tiende a sacar su dinero del stock market en esa incertidumbre. Pero dicen, pero si lo meto al banco, voy a perder. Entonces, ¿a dónde lo meto? Entonces, yo creo que mucha gente lo va a meter en metales, y lo va a meter en bienes raíces, y algunas otras cosas como monedas virtuales y eso. Ok, pero lo que quiero ver hoy, luego, luego voy a hacer un curso ahí, si les interesa, del stock market. Bueno, no puede ser uno, puede ser muchos videos, porque se toma su rato para aprender eso. Pero veamos aquí la compra de oro, ¿ok? Entonces, ese es un website, APMEX, donde yo compré. Yo no estoy recibiendo ninguna comisión de esto, ni estoy afiliado a ellos de ninguna manera. Hay varios websites donde puedes comprar. Esto es como comprar zapatos, casi, ¿verdad? Entonces, aquí, una cosa importante de ver, es que arriba está el precio de los metales que ellos venden. Ok, el oro y la plata. Entonces, ves que aquí en rojo, significa que bajó, hoy, 5.50, y la plata bajó 88 centavos. El precio de la onza de oro está en 1902, y de la plata en 23 dólares. Entonces, uno cuando compra metales, ¿verdad? Uno va a pagar un poquito más del strike, eso es lo que dicen en el strike price. Ese es el precio en que está en el mercado de valores. Entonces, yo puedo comprar, por ejemplo, esas barritas, y lo importante es que la barrita tenga la pureza marcada, por ejemplo, acá, ¿verdad? Dice el 99%, ¿verdad? Y también que diga, este, cuánto pesa. Ok, por ejemplo, aquí este dice que pesa una onza, ¿verdad? Y ahí está la pureza, ¿ok? Entonces, tiene un número de identificación, viene en un paquetito, todo así, bastante, este, profesional. Ok, y si no, no saca el paquete, así es como se ve. ¿Verdad? Y, entonces, lo que quiero que vean acá, algo importante, es que aquí está, por cantidad que compras, va a ser el precio un poquito diferente. Entonces, lógicamente, es de esperarse que el precio sea un poquito más arriba del precio que está en el mercado, de valores. Ok, vimos que el oro está en 1902, y aquí estás pagando 1907. O sea, estás pagando 85, 49, 85 dólares más de lo que vale la onza. Si subís más en cantidad, pagas un poquito menos. Entonces, eso es de esperarse. Hay unos que te puedes buscar en muchos websites, unos que cobran más, otros que cobran menos. Entonces, ahí lo agregas. Ahora, si pagas con tarjeta crédito, te van a cobrar más. Por ejemplo, aquí es credit card. O PayPal, lo ves, pagas casi 100 dólares más. La manera de pagar así este precio es, el más bajo, es haciendo una transferencia electrónica directamente a ellos. O enviando un correo, un cheque por correo. Yo, eso fue lo que hice. Yo seleccioné lo que iba a comprar, y ellos me lo sostuvieron, creo que por 15 días, con el compromiso que yo lo voy a comprar. Porque, ¿qué pasa si bajas el precio de lo que compré, de ese lado yo? Entonces, yo les mandé un correo por cheque, y me salió en el precio más bajo. Igual lo puedes hacer con la plata. Ah, bueno, con el oro también puedes comprar monedas. Ahora, las monedas son un poquito diferentes, porque se considera un elemento de coleccionista. Entonces, si en algún momento el gobierno quiere confiscar oro, que una vez pasó en el, creo que en la Segunda Guerra Mundial. Pero creo que a una persona la metieron en la cárcel de todo el país. Pero, porque están pidiendo que entregaran el oro. Con las monedas, es diferente porque estas monedas son consideradas de colección. Y, entonces, es un poquito diferente. Pero, normalmente pagas un poquito más, te pones la moneda. Pagas un poquito más del strike que la barra. Entonces, yo recomiendo que tengan como una combinación de las dos. Pueden tener un poco monedas, pero aquí esta moneda vale 2007. Ok, entonces un poquito más. Y esta es menos una onza. Con la plata es igual, la misma cosa, nada más que es otro metal. Y también venden las barras. Lo que pasa es que la plata venden un ligote, lingotes más grandes, como de 10 onzas. Porque es más barata la plata. Y también tienen estas que son un poquito más rústicas. Ok. Luego tienen estas que son más bonitas. Ahora, lo último que quiero enseñarles es que, digamos, de esta compañía, puede pedir que te envíen esto a tu casa. Si vives en Estados Unidos, no sé cómo es para internacional. Pero hay que ir a algo muy, muy interesante para las que están fuera del país. Y es algo que yo también hice. Yo no quiero tener oro en mi casa, ¿verdad? Entonces uno lo que hace es, contrata a esta gente, que son unos terceros. Ellos tienen bodegas, bastante seguros. Ellos tienen un seguro que cubre todo. Por si ahí pasa algo, te devuelven el dinero. Digamos, si tenés menos de 50 mil dólares, pagás 15 dólares al mes. Y está asegurado. Y ahí tienes acceso por internet a tu inventario, ¿verdad? Y los detalles de lo que tenés ahí. Y si querés que te lo envíen a algún lado aquí en Estados Unidos, nada más llama y se lo envíen inmediatamente. Por ejemplo, si venís a Miami y se envíenme mi oro y mi plata, ellos se lo envían. Y no cuesta mucho. Es como 50 dólares. Son menos de 50 mil dólares. Una cosa así. No es caro. O si querés venderlo, decís, mándamelo ahí a APMEX y ellos lo envían. Y ahí lo puedes vender. Entonces lo puedes hacer líquido en cuestión de días. Si te lo llevas a tu casa, seguro un poquito más. Porque si lo querés vender, tenés que regresarlo a APMEX, por ejemplo, o algún broker. Entonces ellos van a durar varios días para revisarlo. A ver si no cambiaste algo. A ver si no raspaste ahí un poquito el oro. Pero bueno, eso es. Es muy sencillo. Veanlo. Como les digo, hay varios websites. Lo que me gusta de esto es que la mayoría de los websites es que llamaron baboso. Y le preguntan a uno qué es lo que anda buscando. Y va, y toda la caramada. Yo no quiero hablar con nadie. Yo nada más quiero ir y hacer un click y hacer un clack ahí y pedirlo. También tienen esos otros metales, ¿verdad? Que gente invierte en eso. Yo no sé mucho de estos otros metales. Pero como puedes ver arriba, ¿verdad? Ahí están sus precios. De hecho, el paradigma es más caro que el oro, parece. Pero bueno, son otras formas de invertir. Ok, gracias por ver el video hasta el final. Espero que les haya gustado. Fue bastante práctico. Fue respuesta de un par de personas que me preguntaron. ¿Cómo hacer para comprar oro o plata física? Espero que les haya quedado contestada la pregunta. Si quieren saber más del stock market, déjenme saber en los comentarios. Y comienzo a postear videos. Sí quiero advertirles una cosa. Si piden oro y lo guardan en estas cajas fuertes que tienen los bancos acá en Estados Unidos. Donde uno entra y tiene una cajita. Tengan mucho cuidado. No suman que esas cajas están aseguradas. Sé de gente que les han robado joyas y las pierden. Porque no están aseguradas. Uno tiene que asegurarlas aparte. Y no todas son muy seguras. Así es que nada más pregunten bien si van a hacer esa opción. Muchas gracias. Y recuerden darle un like si les gusta el video. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!